Concierto virtual, concierto de gala, aniversario artístico de la guitarra de oro de América, Jaime Ito. Viernes 5 de marzo presenta Artistas Internacionales de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile. Yo soy la dueña, Juanita Burbano, la estrella de América. Marcelo Rueda, el ídolo de la rocola. Junto al hogar acá y espiando están los... Grace Alván. Marcelo Sánchez. Y la única sensación. Eduardo Aranda. ¿Por qué? Fernando Showman. Tributo a Lucho Barrios. Deja las cosas como están. Coco Torres. Nicolás Guellar. Viernes 5 de marzo de 7 a 9 de la noche. Feliz aniversario, Jaime Ito. Primera guitarra, orgullo del Perú. Garantía de Cántaro Estudios.